¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Hace días que me preguntáis por esto, por el Camino de San Juan. Sabéis que es el libro de esta aventura que hice a final de año, en conmemoración a un tema personal, familiar, en relación a mi madre, y que llegué el 31 de diciembre después de correr 1.500 kilómetros, pues eso, atravesando toda España, desde Barcelona hasta San Juan de Piedipón, y desde ahí hasta Santiago de Compostela, haciendo el Camino de Santiago. Los que me preguntáis dónde conseguiré el libro, pero, a ver, fuera de la península, imposible, ni en Baleares, ni en Lanzarote, ni en las Canarias, ni tampoco en Colombia, México, Argentina, que me lo pedís mucho. Los que estéis aquí, o en Barcelona o en Madrid, podéis ir a la tienda de Where is the Limit, hombre, y los que no, pues aquí abajo dejo el enlace de whereisdelimit.com barra shop, donde podéis conseguir el libro por 10 euros. Pero bueno, más allá de todo esto, lo que os quería comentar, bueno, y lo mando firmado y tal, y con una dedicatoria, lo que os quería comentar es que como no hay ebook y como el libro no se puede mandar fuera, como mínimo los que no podéis tenerlo, os leo un poco del primer capítulo, ¿vale? Y así como mínimo uno decía, ¡ay, cabrón, que no de esto! Es una especie de introducción y es una especie del porqué de todo este libro y de toda esta aventura. Los que no tengáis el libro, aquí abajo también dejo el link para que veáis el documental, porque en el fondo creo que este librillo es un gran complemento para leer con el documental, y si no, bueno, viendo el documental os podéis hacer una idea de por qué hice eso, por qué sufrí tanto, pero por qué también lo disfruté tanto. La introducción dice así, Un principio que es más bien un final. Este es el título. Mi madre murió de cáncer el 31 de diciembre de 2008. Nadie lo imaginaba. No entraba en los planes de nadie. Estaba completamente sana. Ni fumaba, ni bebía. Hacía deporte. Trabajaba como la que más. Disfrutaba esquiando. Y estaba llena de vida. Tenía 65 años y acababa de jubilarse. Justo un mes antes. Llevaba varios años ahorrando lo que podía. Esperaba la primera paga de la jubilación para comprarse un equipo de esquí nuevo. Seguramente esta no sea la mejor manera de empezar un libro, pero tampoco parece la manera más adecuada para echar el telón a la vida de mi madre. Se la llevó un cáncer. Un puto cáncer. Uno de esos de los muy hijos de puta. Llegó sin avisar un 13 de octubre y en menos de dos meses arrasó con todo. También con el equipo de esquí, que seguirá expuesto y desaprovechado en el escaparate de alguna tienda de deportes de Girona. Como un vestido de novia, hecho a medida para una joven bella, que se quedó en la sastrería porque el futuro esposo la dejó plantada antes de pasar por el altar. Recuerdo que en la libreta de trabajo que siempre llevo conmigo, donde anoto reuniones, frases de pelis que me gustan e ideas que todavía no saben que pronto serán rescatadas del limbo de los proyectos precreados, escribí una sola pregunta. ¿Qué le dice un hijo a una madre que se muere? Y luego, silencio. En dos meses no volví a escribir nada. No supe qué decirle, porque ella no quería saber que se moría y yo no quería decírselo y mi padre no podía saberlo y el resto de la familia no osaba comentarlo. ¿Cómo le dices a una madre, la madre de mi madre, mi abuela, que está a punto de enterrar a una hija? Ningún padre debería sobrevivir a un hijo. No volví a escribir en esa libreta hasta hoy, que tomo apuntes de qué quiero contar en este libro, con una sola excepción, el día 2 de enero de 2009, el día que enterrábamos a la esposa de mi padre, a la madre de mi hermana, a la hija de mi abuela, a la persona de quien más he aprendido en este mundo, la madre que me parió. Estaba sentado en la bañera, libreta en mano. Sabía que en una hora me tocaba decir unas palabras en una iglesia que estaría abarrotada de gente que la había querido o admirado las dos cosas. No tenía ganas de escribir nada, ni mucho menos de pronunciar minutos después esas palabras en voz alta, como certificando ante demasiados testigos que esa pesadilla era real. Nunca había tenido que enfrentarme a una situación tan dolorosa hasta ese momento, y es que para lo bueno y para lo malo siempre hay una primera vez. Esta es la primera noticia. La segunda, ni lo bueno ni lo malo duran eternamente. Así que desnudo, llorando y con la libreta en la mano, tomé unas notas. Recuerdo que acababa pidiendo a todos que con su mejor sonrisa se levantaran e intentaran despedir a mi madre con un aplauso amerecido, como el de las buenas pelis, con final feliz, como en las obras de teatro, donde los actores e incluso el director tienen que salir varias veces a saludar, como el de las ovaciones que reciben los equipos de fútbol después de una remontada épica, de esas que necesitan de prórroga en el partido de vuelta. Puta mierda de metáforas que se me ocurrieron. Ni la película había tenido final feliz, ni la actriz protagonista podía salir a saludar, ni había tenido ocasión de jugar el tiempo de descuento. Roja y a la calle, sin poder discutir. Injusta, penalti y expulsión. No me joda, Rafa, que te has equivocado de jugador. Recuerdo que la gente lo intentó, recuerdo que entre la gente estaban mis amigos, recuerdo que la enfermera que la ayudó a morir era Emma, una de las personas que más me han querido en este mundo, y ahí estaba, con el corazón doblemente roto. Que mi abuela no tuvo valor para venir a ver cómo se llevaban a su hija en una caja de madera, que hacía frío y no me salía la voz. Recuerdo como si fuera hoy que jamás, en los centenares de veces que he tenido que hablar en público ponerme delante de un micro, nunca antes había tenido ganas de morir, e incluso he llegado a sentir la sensación que en ese momento algo moría definitivamente dentro de mí. Sigue, sigue, sigue bastante. Es una, para ser una introducción de un libro, casi que la introducción es más larga que el propio libro. Dura 15 páginas, pero creo que toda la introducción antes de contar el propio Camino de San Juan merecía la pena, porque si no, no tenía sentido ni el viaje, ni el por qué lo hice. Esto es el Camino de San Juan. Es una de las cosas que más ilusión me ha hecho hacer. Me sabe muy mal que todos los que estéis en Latinoamérica o incluso fuera de la península, no podáis conseguirlo. Si alguna vez venís por aquí y me pilláis por la calle, no os preocupéis. Yo os lo firmo y os lo regalo y lo haré encantado. Me gustaría que, entre todos los que compartáis este vídeo, sortear uno de estos ejemplares de los pocos que quedan ya y dedicaroslo. Cuando sepa quién gana, os lo dedicaré a vuestro nombre o a vuestra pareja o de vuestros amigos. Entonces, entre todos los que compartáis el vídeo, pues ya lo sabéis. Sorteo uno de estos ejemplares firmados de los últimos ejemplares del Camino de San Juan. Quien quiera conseguirlo, ya me sabe mal que no puede ser fuera, pero whereisdelimit.com barra shop. Dejo el link aquí abajo para que vayáis directamente al libro. Muchas gracias y gracias por darse porte con esto. Me ha hecho mucha ilusión escribirlo. Era el primer libro que escribía y creo que sin duda al menos habrá sido el más personal. Gracias por estar aquí cada día viendo los vídeos y...